Desarticulan supuesta organización delictiva que operaba a bordo de motocicletas, esto en el norte de Guayaquil. Plata o plomo, usted decide. Es la frase con la que cuenta una de las tres motocicletas en que se movilizaban los posibles delincuentes. Y está el arma de fuego con la que aparentemente asaltaban a sus víctimas. Los sujetos son acusados de atracar a transeúntes en diferentes sectores del norte de Guayaquil. Decidimos verificar cámaras que se encuentran en los domicilios, de igual manera con las cámaras de la Corporación Ciudadana, donde se pudo divisar las motocicletas con las características de los ciudadanos. Y se procedió a realizar el operativo con todo el personal del GOM aquí en el distrito, dando como resultado la detención de cinco ciudadanos, arma de fuego, como evidencias, teléfonos celulares, y las tres motocicletas que ustedes pueden divisar. Los cinco sospechosos fueron detenidos en los bloques 2 y 3 de Bastión Popular. Según la Policía Nacional, se trata de una bien organizada banda delictiva que opera a bordo de motos preparadas para delinquir. Al parecer, son quienes siembran terror en las ciudadelas Orquídeas y mucho lote 1. Las evidencias encontradas son un arma de fuego, un revólver calibre 38 de cañón largo, varios teléfonos celulares y las motocicletas. ¿Los sujetos tienen antecedentes? Se ha verificado, los sujetos tienen antecedentes, de igual manera por varios delitos, tinencias de armas, por robos a personas y asociación ilícita. Si en realidad son motos preparadas, es decir, el enraje es muy alto y tienen la facilidad de ingresarse en estos sectores que es un poco complicado. Las víctimas de robo acudieron a la Fiscalía para asentar la denuncia, mientras que los detenidos, puestos a órdenes del fiscal de turno. Informó Jorge Salazar.